sean todos bienvenidos a este canal y a una nueva incursión de 10 scrolls legends en este video hablaremos acerca de todos los elementos y atributos que podemos encontrar en el juego para crear nuestros mazos y así poder alzar nuestro ejército comenzaremos hablando de las cartas de color verde así es las cartas de agilidad puede que sean criaturas débiles quizás sus ataques no son los más fuertes que encontrarás en este mundo pero poseen una amplia agilidad y versatilidad su poder es de letal y hurto les proporciona una amplia gama de herramientas a la hora de derrotar a cada uno de sus oponentes además contamos con las habilidades proporcionadas por su agilidad las cuales no permiten mover criaturas de una calle a otra les recuerdo que cada criatura que cuente con la habilidad de letal puede destruir a su oponente cada vez que le hace daño directo dejamos la agilidad de lado para pasar ahora con la resistencia así es las de color murado son cartas diseñadas para aumentar nuestro suministro de magia lo cual es bastante provechoso debido a que contiene cartas de muy alto coste pero eso no es ningún problema debido a que nos brindan amplia resistencia y guardia con sus criaturas poderosas además de que nos permiten curar a diversos jugadores y criaturas que se encuentren en la partida seguimos avanzando a través de esta inclusión y es que ahora nos toca encontrarnos con las criaturas de color azul su elemento, la inteligencia, las criaturas que se encuentran en esta clase que albergan este elemento en su interior no tienden a ser muy fuertes sin embargo cuentan con unas habilidades especiales que le permiten siempre alcanzar una carta bajo la manga la concentración de hechizos con resultados aleatorios e impredecibles le permiten albergar un amplio poder oculto a cada una de sus criaturas ahora es el turno de las criaturas de color rojo albergan en su corazón una amplia fuerza la fuerza lo dice todo en el campo de batalla cuentan con un amplio poder de ataque que les permite devastar en cada lucha a la cual se enfrenta sin embargo su poder de ataque solo se compara con lo débiles que son de sus votos de vida y de defensa debido a que no cuentan con mucha resistencia al coste de su amplio ataque el último elemento que alberga los rincones de este nuevo mundo se trata del elemento de color amarillo, la voluntad en los juegos de cartas se le conoce como expandirse además hay un gran numero de criaturas mas pequeñas que se ayudan entre si si lo tuyo es formar un amplio ejercito para derrotar a tus oponentes por superioridad numérica este es tu camino pero nuestra incursion no termina aqui es hora de que conozcan las clases y sus habilidades, sus ventajas como tal las clases surgen a partir de combinar dos elementos en tu mismo mazo la primera clase de la cual hablaremos ahora es el arquero el cual combina el poder y la versatilidad la agilidad de color verde y la fuerza de color rojo ahora continuamos con el asesino el cual incluye una amplia agilidad de color verde combinada con una inteligencia radical de color azul el mago guerrero no se queda atrás con su inteligencia de color azul y una fuerza abrumadora de color rojo el cruzado sin mas combina la fuerza junto con la voluntad el poder del rojo con el amarillo les brinda una amplia versatilidad en combate le toca el turno al mago y es que su conocimiento, su amplia inteligencia combinada con la voluntad de color amarillo les otorga un amplio poder en combate con una amplia versatilidad no olviden que la fuerza no lo es todo en combate la inteligencia y la voluntad también es muy importante seguimos con el monje el cual combina la agilidad de color verde con la voluntad de color amarillo un héroe que sin lugar a dudas es muy versatil y sobre todo valiente el explorador una de las criaturas, una de las clases más rápidas y resistentes esta combina la agilidad de color verde con la resistencia de color morado el hechicero sin embargo toma la resistencia de color morado y la mezcla con su amplia inteligencia y conocimiento del color azul logrando un amplio poder en combate y una versatilidad de cartas y dominio el brujo por otro lado toma el poder y la resistencia del color morado y lo combina con su voluntad no olvidemos de que la voluntad es algo muy importante para permanecer de pie en la batalla reviviendo a los no muertos y continuando hacia la victoria para finalizar la ultima clase que podremos encontrar hasta los momentos en este mundo es la del guerrero el cual combina una amplia resistencia de su fuerza con el color morado y el color rojo brindándole un poder abrumador en combate el poder combinar ambos elementos en un mismo mazo nos da un poder abrumador uno de los ejemplos es poder utilizar el impulsor de falinesti el cual solamente puede ser usado por una persona que juegue como arquero que combine el poder de la fuerza de color rojo con la agilidad de color verde así que ya sabes si quieres combinar ambos elementos para adquirir una clase completamente poderosa estos son uno de los resultados sin embargo también puedes soltar por jugar solo un elemento como tal no estarías dentro de la categoría de clase sin embargo podrías aprovechar al máximo ciertas habilidades como se encuentra el ejemplo de esta carta el fiel aliado el cual te otorga una ventaja siempre y cuando la próxima carta a robar sea de color morado teniendo solamente ese elemento el de resistencia en tu mazo tendrás una amplia y una verídica posibilidad de sacar y robar ese mismo elemento en tu próxima carta lo cual le permitirá al fiel aliado obtener ese bono de vida que tanto le cae perfecto hasta aquí llegamos con esta impulsión permanente no olviden mantenernos los conocimientos aquí presentados y el camino hacia la victoria se abrirá ante ustedes nos vemos pobres almas en los tiernos del oblivio ja ja, ja ja, ja 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 ya, ja ja, ja ja, 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 ja! Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja